El sector bancario ha sido puntero en su transformación digital, ha sido uno de los primeros en darse cuenta de la necesidad de transformarse, de cambiar basándose en las tecnologías de la información. Estoy junto a Luis Almendro, director de marketing de Huawei Empresas. Bienvenido Luis a nuestros diálogos y TV y de televisión. Muchas gracias por darnos la ocasión de poder ofrecer nuestra idea sobre la transformación digital. Estaba diciendo que el sector bancario ha sido uno de los primeros, pero aún así tiene que enfrentarse a muchos retos y problemas. ¿Cuáles son desde vuestro punto de vista? Bueno, efectivamente el sector financiero es un sector puntero en cuanto a acometer proyectos de transformación digital. La práctica mayoría de las entidades financieras están en ese proceso. Notamos desde Huawei que todavía hay posibilidades de desarrollo en aspectos como por ejemplo el uso que hace la banca de los datos, el famoso Big Data. Los bancos tienen una gran cantidad de información y creemos que en el uso que se hace de esa información todavía hay camino para mejorar. Otro aspecto donde creemos que Huawei también puede aportar es en la multicanalidad. Actualmente ya es cada vez menor el número de personas que visitan las oficinas bancarias. Hacen más las transacciones desde su casa, desde internet o desde cualquier dispositivo. También, un poco relacionado con esto, últimamente se está hablando de los cierres o de las reutilizaciones de oficinas bancarias, porque los propios bancos se están dando cuenta que cada vez son menos útiles. Otro tema también que vemos que es interesante es el tema del internet de las cosas. Cada vez hay más y va a haber más conexiones y más transacciones a través de internet y entendemos que la banca también tiene que dirigirse hacia esa adopción de tecnología sobre internet de las cosas. De una forma más concreta, ¿cómo pueden resolver todos estos retos? Bueno, como comentan, todas las entidades tienen ya sus propios proyectos de transformación digital. Unos están más avanzados, otros menos. La forma de hacerlo, bueno, sí que vemos que en el mercado español las entidades sí que han tomado conciencia de ello. Hay muchas que ya lo están haciendo. Y la idea, o nuestro punto de vista, es trazar ese camino que, por supuesto, no se puede hacer a corto plazo, es un camino a medio o largo plazo. Pero, sobre todo, pues invertir en estas tecnologías y dejándose aconsejar por partners y por expertos que puedan ser como partners en todo el proceso de la transformación. ¿Qué tipo de soluciones tiene Huawei dirigidas de una forma un poco más específica a la banca? Bueno, Huawei es un proveedor líder en soluciones de telecomunicación, tanto para consumidores, como para usuarios corporativos, como para empresas. Dentro del área de empresas, Huawei ofrece soluciones de extremo a extremo, tanto en zónica de red, en comunicación, como en la parte de IT. Dentro de esta parte de IT podemos destacar soluciones para migraciones a cloud privadas, migraciones a cloud híbridas para mantener los datos o bien en el site del cliente o bien externamente. Podemos hablar de soluciones de almacenamiento para poder sacar todo el mayor provecho al internet de las cosas y al uso del big data. Hay amenazas de players externos al sector bancario que pueden dar pasos hacia convertirse en proveedores financieros del cliente. En ese aspecto, pues Huawei también ofrece esas soluciones de almacenamiento, esas soluciones tecnológicas de internet de las cosas, a nivel de comunicaciones, pues también comunicaciones unificadas. En fin, en definitiva, Huawei se quiere posicionar no como un proveedor o un suministrador de hardware, sino como un partner tecnológico que pueda ir creciendo según vaya creciendo la estrategia y el plan de cada entidad financiera. En todo momento, poder ir siendo el partner, siendo el consejero para que el proceso de migración sea exitoso y redunde en el beneficio de la entidad financiera. Pues muchísimas gracias, Luis, por estar en ITU Televisión, en este Diálogos IT, hablando de ese proceso de transformación de la banca. Gracias a vosotros por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias por ver Diálogos IT.